Hoy recibieron su certificado de graduación 18 alumnos de los más de 300 inscritos al programa preparatoria abierta comunitaria CM por concluir satisfactoriamente con los más de 20 módulos que acreditan su certificado de estudios en este nivel educativo. Al respecto, el director del colegio de Morelia, Iván Alcántar Barrales, expresó que este modelo educativo se consolida como uno de los proyectos estrellas al brindar la oportunidad de concluir con una etapa más de sus vidas a las personas de todas las edades, pues hay inscritos desde los 18 hasta los 74 años de edad que por alguna razón no pudieron concretar en su momento la preparatoria. Los que saludo, esto no es un, ahí interprétenme bien, los que saludo con mucho más respeto y reconocimiento, ¿por qué? Pues porque no es sencillo estudiar después de haber dejado trunca la preparatoria o no haber iniciado la preparatoria por muchas razones y el hecho de que hoy estén aquí recibiendo una constancia, el hecho de que continúen estudiando y que en algún momento concluyan los 22 módulos de la preparatoria abierta comunitaria, pues naturalmente es un gran logro, es un reto y desde mi más humilde voz en representación de todos mis compañeros del colegio de Morelia, pues muchas felicidades porque no es sencillo. Por su parte, Paloma Soto, una de las egresadas de esta primera generación, destacó la importancia de formarse a través de los diversos niveles educativos, donde no solo adquieren conocimientos esenciales, sino que además se preparan para tener un mejor futuro. Quiero reconocer su valiosa contribución al éxito de este importante programa educativo. Gracias a su visión y liderazgo, hemos podido contar con un espacio de aprendizaje accesible e incluso donde jóvenes adultos puedan continuar su formación académica y perseguir sus sueños. Su compromiso con la educación ha permitido transformar vidas y brindar oportunidades que antes parecían inalcanzables para muchos de nosotros. También celebramos el apoyo incondicional de nuestros maestros, quienes han sido guías y mentores a lo largo de este proceso. Agradecemos su dedicación, su paciencia y su pasión por las enseñanzas. Es de mencionar que este programa es totalmente gratuito y los inscritos deciden cuándo es el tiempo para graduarse de la preparatoria, donde son asesorados por seis tutores ampliamente capacitados en cada una de las materias impartidas. José Alberto López en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.